Y ahora les queremos contar también que se exhiben hermosos pesebres en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. Son varias creaciones de artistas que han puesto todo su empeño para demostrar su creatividad, su originalidad en estos nacimientos que usted los puede recorrer precisamente como decías en el Convento de San Francisco. En el Centro Metropolitano de Quito, veamos. Varios personajes tradicionales de Quito decoran el pesebre ganador del concurso municipal Una Navidad de Colores 2015, una obra de arte que lleva muchos materiales reciclados. Gerardo Luguaña, morador de Nayón, es el ganador. El pesebre está inspirado en la ciudad capital. La iglesia que representa la Catedral de Huápulo es Espumaflex, recubierta de yeso muy llamativo. Parece que es hermoso, representa mucho sobre la cultura de Quito. Me parece muy linda porque demuestra así la cultura de nuestro país. Está muy preciosa la iglesia, me llamó bastante la atención eso. Pesebres modernos, se ven alternativas típicas. Los pesebres que quedaron en el puesto 2 y 3 tienen una mezcla de reciclaje con repuestos de vehículos, tornillos, monedas, latas y accesorios de computadoras hasta piezas de cámaras fotográficas. Pero yo dije, voy a cambiar el esquema tradicional y me dediqué a hacer los robots hace un año. Me parece muy lindo, hermoso. Le felicito al señor. Este concurso se viene realizando alrededor de 10 años atrás, organizado por el municipio. Aquí la creatividad es uno de los factores importantes donde la ciudadanía de cualquier lado en esta ocasión podía participar con su Belén. La idea es su propia mirada sobre cómo debería ser un pesebre. Los premios fueron otorgados por la empresa turística privada, como son viajes a Galápagos y a la Amazonía. La exposición de los pesebres estará abierta hasta el 17 de enero en el Centro Cultural Metropolitano. Estefanía Montes de Ocagama Noticias.